Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Otra vez los saludos, amigo El Tipo. Hoy con un nuevo video. Fíjense que vamos a empezar a hacer una nueva dinámica porque vamos a empezar a reaccionar a ciertos videítos. Ya saben, TikToks, Shorts, Reels, algunas historias. Mándennos los videos que ustedes quieran que reaccionemos o también sugiérannos al video que reaccionemos y vamos a estar haciendo como que una crítica, no destructiva, constructiva. Y pues nos vamos rápido, ¿vale? Para que no hagamos más extenso este rollo. Hoy tenemos un video que en lo personal me encantó mucho y yo se los quiero compartir a ustedes. Fíjense que aquí en el estado de Puebla hay todo este rollo de los cumbiones bien locos, la cumbia, todo este ambiente. Y hoy tengo un video que quería ya como que mostrarles desde hace mucho tiempo. Lo tengo aguardado incluso. Este video ya lleva como un año o más. Yo creo que lo tengo aguardado, pero hoy se los quiero mostrar. Ahí está la imagen del video. Es de sonido Manhattan. Este es un sonido que es originario de aquí del estado de Puebla. Toca cumbias, toca de diferente música, dependiendo de lo que le pidan. Y trae un equipo de sonido muy grande. Trae producción de luces, producción de audio. Trae una animación muy buena. Y en este video lo que vamos a ver es como bailan, ¿vale? Tienen un estilo muy particular de bailar los poblanos. Porque no se parece a como bailan los de México, no se parece a como bailan los de Tlaxcala, no se parece a como bailan los de San Luis Potosí, etcétera, etcétera. Así es de que vamos a ver el video y vamos a poner abajo en los comentarios cómo consideran esta forma de bailar. En lo personal me gustó mucho, la chica pues muy bien, incluso su pareja, el chavo igual, se está bailando muy padre. Entonces pues vamos a verlo y ustedes déjenme abajito la opinión para que me digan alguna otra cosa, si les gustó o no les gustó, ¿vale? Entonces se los dejo. Ponle play. Ponle play. Ponle play. Sabor ¿Con qué alusación? Pequinos de sí Van a licuarlos Los cucar Toma del seco preserre Venga los ojitos bonitos Pequinos que Van a minchurraros y churras ¡Mari Mendoza! Van a licuarlos ¡Mari Mendoza! ¿Mari Mendoza? ¡Mari Mendoza! 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 ¡Gracias!